... Ya quedan pocos días, entramos en la última semana, en la etapa final de lo que van a ser estas elecciones tan importantes para nosotros, para todo el justicialismo, lo que se está replicando en todo el país a nivel de elecciones provinciales, donde se está viendo un duro cachetazo para todo lo que es el neoliberalismo y toda la gente que ha defendido y defiende la gestión de Macri. Nosotros aquí en el Trébol estamos con una ilusión muy grande también y en el departamento también, con Cristina Berra, que está ya muy directamente ligada a lo que es Omar Perotti, como candidato nada más y nada menos que a gobernador. Y aquí, bueno, peleando para tratar de lo que habíamos dicho algún principio en su momento cuando habíamos hecho una nota hace tiempo en el hecho de dejar la banca para tratar de duplicarla. Vamos a tratar de que con Mario Mancilla, con toda su gente, con toda su gente que se acopló a la gente de Gilberto y a toda la gente del partido, están trabajando durísimo durante todos estos días, tratando de llegar a todos los barrios, tratando de llegar a toda la gente. Y nosotros desde nuestro lugar, tratar de juntarnos con los compañeros, con los militantes, para apoyarlos y para darles una mano porque obviamente solos no llegan. Así que todos trabajando, todos ilusionados, todos muy cansados, pero contentos, porque si bien hicimos una enorme elección en lo que fue la primera elección en abril, bueno, esta es una elección distinta y lo sabemos, por lo tanto, bueno, no solamente queremos tratar de igualar, sino tratar de mejorar lo que hicimos en aquella oportunidad.